Flavio, es muy lindo el vivero este que hizo el talibán, la verdad es fantástico. Ahora, ¿qué es eso? ¿Por qué te agitaron? Ahora, 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 ¿qué le pasó a la L y a la I del medio? La agarró el perro de Lampe. ¿Cómo? El perro de Lampe, rompió la camiseta, ¿qué querés que haga? ¿Por qué el perro de Lampe? Está emparchada. Ah, estaba emparchada. Está emparchada esta camiseta. ¿Pero por qué te la agarrás con el muchacho? Yo me la agarro con este muchacho porque se piensa que es Evo Morales, se piensa que es el diablo Echeverry, lo grandes ídolo de Bolivia. Lampe, yo no te voy a pegar porque vos sos boliviano, porque los bolivianos son laburantes. Yo te voy a pegar porque te cansaste de vender humo y todavía no te pusiste los guantes. No te pusiste los guantes, Lampe. No existís en Bolivia. Los héroes de la batalla del Pacífico, de la guerra del desierto, ahí no aparecés, Lampe. No existís en Bolivia. Estás vendiendo humo desde que llegaste a Boca. ¿Sabés lo que voy a hacer? Le voy a arrancar el número a la camiseta de Bolivia. Eh, para... No, no, le voy a arrancar el número. Listo. Acá está. Le quedó el nombre nada más. Y no tengo nada contra Bolivia porque el pueblo boliviano es laburante. Pero los ídolos no están acá, están en Bolivia. ¿Qué es eso de 11 millones de bolivianos alentando a Boca? Es mentira, Lampe. Te voy a decir dos cosas. Primero que vos sos hincha de River. No. Primero que vos sos hincha de River. Pará, hay otra cosa. Te trajiste, veo fotos. Porque este es el nuevo ídolo de Boca, Flavio. Y es más malo que matar un perrito. No. Te voy a decir algo. Pará, hay una jugada muy particular de Messi con Lampe. Lampe, Messi, Messi, Lampe. Cancha de la plata, si no me equivoco. Que fue la única vez que Messi se peleó con un jugador adversario. Con el día de Bolivia. Se enojó con el día de Bolivia y la pudrió mal. La pudrió mal. No le pudo ganar a Argentina. Ya logró algo. Que Lampe haga calentar a Messi. ¿Cómo, cómo? Que Lampe haga calentar a Messi. No, no fue Lampe. No, fue un 10. El 10. El día de Bolivia que lo cruzó Messi al día de Bolivia. Viste que va a decir. Bueno, me voy a pelear. Ahora voy a empezar a ser capo del barrio. Voy a cabo a tromparle. La quina tiene 12 años. Bueno, está bien. Viste que Messi en un momento se empezó a tener. No lo subestimé, Flavio, al día de Bolivia. Porque capaz que siente la camiseta más que Messi. Mirá que no cualquiera se pone la camiseta de Bolivia. Bueno, pero es la peor selección. Se la puso Lindbergh Gutiérrez, Botero. Pero es la peor selección. Son tipos que la sentían de verdad. De verdad la sentían de verdad. Bueno, pero hoy por hoy es la peor selección. Pará, pará, pará. ¿Estás hablando en serio? Sí, Pipi. Ahí está. Mirá, mirá. Mirá. ¡Epa! Mirá, mirá, mirá. Mirá la jugada. Yo nunca vi un arquero que la... A mí me cargaban yo vi 25 partidos el guachipato. Esto le pasaba todos los fines de semana en Chile al Ampe. ¿Cómo le va a pasar si no jugaba? Sí, que jugaba. Era su frente, guachipato. Tenía un récord. Alera suplena. El dato es este. Pará, pará. Quiero arrancar de vuelta. Alera suplena suplena. Dame de vuelta. Pará. Vamos a arrancar de vuelta. Vamos a arrancar de vuelta. Vamos a arrancar de vuelta. No, pará, pará. Si Boca trajo un arquero de la selección de Bolivia, que es la peor selección del universo, y encima era suplente en guachipato, bueno, listo. Pero preguntá quién lo trajo, Flavio. Bueno, ¿con qué se hace un buen salamín? Basta. Pero no, no, no. Preguntá quién lo trajo. Trae de verdad a Robertito Funes. Preguntá quién lo trajo. No, espectáculo, hermano. Dejáte de joder. ¿Cómo Boca va a traer arquero suplente de guachipato? Uy, no atacaba. Yo no miré en mi vida un partido de Chile, ni lo voy a hacer. O sea... El Pata Pereira lo trajo. ¿Qué? El Pata Pereira, el ayudante de campo, de Guillermo, fue el que trajo al arquero. Yo desconfío de todo. Yo a esta altura desconfío de todo. Yo también, de vos también desconfío. También. Y yo de vos también. Pero yo desconfío de todo, Flavio. ¿Cómo el Pata Pereira va a traer un arquero de Bolivia que encima ataja en Chile? Yo creo que los bolivianos no quieren atajar nunca en Chile. ¿A dónde te gustaría la U? ¿Qué es eso, Tui? Pará, pará, porque acá nos ponen las cosas, viste. Son los tuits de Lampe, pero muchachos dicen no. ¿Se van a salir de eso? El otro. El otro, porque... Eso es grave, pero el otro es peor, Flavio. Pero a ver, pará, los quiero leer. Los quiero leer. El otro es peor, de eso no dice nada. Lampe versus Pisculici. Qué lindo duelo, aunque lo sumamos a Pablo Aymar también. No entiendo esto, muchachos, de River. Esa es la hermana de Lampe, mirá. Mirá lo que dice. Tortillera de equipo de fútbol por culpa de Lampe. Tortillera de equipo de fútbol por culpa de Lampe. Porque eran de River y ahora son de Boca. Ah, porque cocina tortilla. No, Flavio, porque se dio vuelta, porque era de River la familia de Lampe. Ah, mirá, está con la camiseta de River. ¿Esa es la hermana de Lampe? Sí, la hermana de Lampe. La exnovia de Delorte. La exnovia de Delorte. Alejandro Delorte. Pero qué hay para ahí, porque la hermana sea de River, él no es de River. Sí, Flavio, sincha de River te estoy diciendo. ¿Por qué no ponen el twist? Ahí está. Mirá ese twist lo que dice. Eso es antes de jugar frente a River. Eso es antes de jugar frente a River. Qué lindo, ¿no? De imaginarme me gusta y se me pone la piel de gallina. Se puso más lindo nuestro partido contra el campeón de Sudamérica. Es un vendedumo profesional, a ver. No es que es de Boca, de River. Es como si un día a mí me descubren en el Twitter. Y qué lindo que es el Inter. Y aguanta el Milan. Sí, Flavio. Con la duda. Vas a dar de Boca con piel de gallina. ¿Dónde lo viste? No, pero lo más grave es la dirigencia, Flavio. Lo más grave es Guillermo, que tiene el ADN de gimnasia, que dirigió a Boca. Y que es hincha de River. Y que es hincha de River. El problema no es Lampe. Lampe es un laburante. Y encima nos quieren hacer creer... No, Lampe es un vete de humo. Es un vete de humo. Nos quieren hacer creer, como en el gobierno, que dan vuelta las cosas, que uno lo critica a Lampe porque discrimina a los bolivianos. ¿Qué me importa? A mí los bolivianos, los chilenos, somos todos iguales. Pero te quieren hacer creer que como es boliviano, uno lo critica porque es boliviano. ¿Sabés qué te está haciendo muy bien leer Antropología del Deporte? Estás con la cabeza mucho más abierta. Me abrí, yo me abrí. ¿Me entendés? Porque Augusto César, que no viene, que se esconden porque si no hace un móvil en el baño, dice que no hace periodismo. No, se esconden porque no, porque hoy sabían que íbamos a hablar de Boca. ¿Cómo lo bancan, eh? Me extraño de Mocio, que nació en la cuna de Boca. Es que los hinchas de Boca... Los hinchas de Boca... Los hinchas que vienen van a venir. Muchachos, ¿qué piensan que le pegamos a Lampe porque es boliviano? Y si fuera a Noruegos, le estamos pegando igual porque vende humo. Porque no se puso los guantes. No se puso los guantes y ya está vendiendo humo. Igual vos sos cocinera de la Rosa que vos. Vos le estás dando... Yo a Lampe no lo conocía, eh. Yo sí, Flavio. Estás presentando en la comunidad porque aparte de Canal 26 se ve de la quiaca hasta lo más lejano, hasta la Isla Malvina. Vos lo estás presentando a Lampe. Vos le estás haciendo tal de gordo aunque vos decís que es un hinchas. Porque 25 partidos de Guachipato y Pipi Novello me dice que no. Mirá esto lo que es. ¿Por qué? Mirá esto. ¿Por qué? Me decís eso. Porque habla de los jugadores de River. Mora y los defensores que van muy bien de arriba. Pesela, Funes Mori, Mercado a tomar nota. Claro, él estaba hablando del partido que iba a jugar contra River. Lampe versus Pisculici. Qué lindo duelo aunque lo sumamos a Pablo Aymar también por algún delantero de nivel. Está bien. El tipo estaba emocionado porque iba a jugar contra River. Sí, y la piel de gallina en el Monumental. A ver, está claro que no es de Boca, muchachos. De Boca es Listo Pinto. De Boca es Benetti. No es Lampe. Habló de los 11 millones de bolivianos que van a alentar a Boca. River de Bolivia. River de Bolivia, no Boca. ¿Por qué River de Bolivia? Porque River tiene más hinchas en Bolivia que Boca. Y esto es empírico lo que te estoy diciendo. Hay muchas filiales. Esto te lo voy a demostrar. Muchas filiales. River tiene más filiales en Bolivia que Boca Peñas. Acá tenés una. Es verdad. La de Santa Cruz. Una. Mucha gente de River en Santa Cruz de la Sierra. Mucho bolso también en Santa Cruz. Cochabamba. Acá tenés otra. El Lampe, 11 millones de bolivianos hinchas de Boca. Vale educado. ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste? Acá tenés otra. Mirá. Es eso. Filial Tarija de River. Lampe. ¿De dónde saliste? Lampe. ¿A quién te comiste? ¿Te pensás sos Ivo Morales? No, 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 no. Hoy son millones de bolivianos. Son 14 ahí.